... ...y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca... ...y vamos a ir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Solaeche, buenas noches don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, gracias por invitarme. Y con nosotros también está el señor Fran Simó, buenas noches don Fran. Buenas noches, por decir algo. ¿Está usted muy enfadado? Pues hombre, evidente, con lo que está pasando en nuestro país y la tragedia que estamos sufriendo y lo que estamos viviendo... ...y ver a los ineptos de los políticos que se dedican, en lugar de gestionar la crisis que tenemos, que es importante... ...y en lugar de solidarizarse con los muertos que hay y hacer los deberes y cumplir con sus obligaciones... ...pues lo que hacen es irse al Congreso a probar cómo meter a sus amigos en RTVE. ...española. Eso y a subir la gasolina a nueve céntimos, el diésel nueve céntimos. O sea, que hay más de cien muertos en Valencia. ¿Qué hace el partido del gobierno? Subir el diésel. Eso lo han hecho hoy. Mientras que nosotros estábamos, media España estaba pendiente de los muertos que hay en Valencia. De los desaparecidos que hay en Valencia. De la falta de medios que tienen las personas que están trabajando en rescatar a la gente en Valencia. Pues mientras tanto, nuestros políticos han subido hoy nueve céntimos el precio del diésel para igualarlo y equipararlo a la gasolina. Y se han dedicado a colocar a gentuza en el Consejo de RTVE. Eso es la política que tenemos. Probablemente lo han escogido justamente porque era el momento en el que pasa más desapercibido. Pero claro, lo del diésel, fíjese, claro, el diésel se ve que es que se afecta a los ricos. El diésel que es el que utiliza la inmensa mayor parte de los transportistas, agricultura, pesca, etc. Pues eso, de esta manera. Sí, sí, está lo hecho. Esto, desgraciadamente, esto es la realidad política que vivimos en nuestro país. Una panda de vagos y maleantes que se dedican a gestionar el dinero de todos y que no saben hacerlo. Y yo, evidentemente, estoy intentando modelar mi lenguaje porque les llamaría de todo. Porque mientras que estamos aquí hablando, hay gente que está en el barro hundida muerta. Hay gente que está en coches metidos y están fallecidos. Y los no medios que están poniendo el Estado a disposición de los rescatadores es debido a los políticos que tenemos. A todos los niveles. Porque es que hemos tenido que escuchar hoy en la televisión a gente decir, periodistas y políticos decir que es que no hay vehículos que puedan ir por el barro. Pero qué imbecilidad es esa. El ejército tiene perfectamente vehículos para ir. ¿Cuántos helicópteros tiene el ejército y la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Por qué no están todos allí rescatando y dando el cobijo a las víctimas? Y llevándoles comida. ¿Eso es cómo nos gestionan estos políticos? A todos los niveles. A nivel estatal, a nivel de las comunidades y a nivel de los ayuntamientos. Eso es lo que estamos y lo que somos y lo que es España. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, la comunidad valenciana revive la pesadilla de los temporales, desde la riada de 1957 a la peor gota fría del siglo. Señor Solaeche, lógicamente, la gota fría siempre ha existido en la comunidad valenciana. Esto ha sido una lluvia brutal, pero lógicamente no se puede controlar la naturaleza. Pero sí se pueden tomar medidas para que la naturaleza no haga tanto daño y, sobre todo, avisar a la gente para que no esté en la calle cuando viene una riada. Que eso es importante. ¿Por qué las ideologías, los comunistas, los socialistas, insisten ahora en decir que esto es consecuencia del cambio climático, de la falsedad? No es que no haya un cambio climático, pero no como lo explican ellos. Y intentan ahora hacer una bandera de todo esto para intentar clavársela, pues seguramente, a los españoles y a la oposición. Bueno, todos los científicos de verdad, los de verdad, dicen que esto ha sucedido toda la vida. O sea, lo del cambio climático es un camelo que no solamente, bueno, que lo han refrendado, que es un camelo, premios Nobel en el mundo. Yo creo que con la calidad de políticos que tenemos, lo que tenemos es una huida hacia adelante. Antes lo hablaba con José Antonio Vera abajo, ¿no? Estábamos comentando de esta huida hacia adelante de los políticos de medio pelo que tenemos, que no están dispuestos a reconocer su fracaso, su falta de gestión, y quizás sea porque no son profesionales. Son profesionales de la política que han vivido de esto y en cuanto se enfrentan a un hecho inesperado, pues hace falta profesionales que hagan frente y que den soluciones. No a políticos de salón que, bueno, que lo único que se han dedicado es a votar cuando se lo ha pedido. Esto es un poco el problema que tenemos. De todas formas, yo por lo que he podido leer y he podido escuchar en los medios de comunicación de hoy, hablaban de que en cuestión de media hora ha sido una brutalidad lo que cayó del cielo, más de 200 litros por metro cuadrado. Yo que he vivido alguna de esto cuando fue lo de San Sebastián con 20 y tantos muertos, que me pilló allí en el Deva, la verdad que cuando la naturaleza va hacia adelante esto es imparable. Completamente, y bueno, en fin, yo creo que si llegara a esa situación que todos en algún momento, porque sí, vamos teniendo episodios de descargas eléctricas y de muchísima agua, de bombas, de lluvia, que le llaman, con bastante frecuencia, y cuando te encuentras en una carretera en una situación de ese tipo, es que no controlas el vehículo, no ves nada, y efectivamente lo mejor en esos casos es no estar ni en la calle ni en la carretera, en todo caso en un lugar seguro. Y cuidado, que no siempre el lugar seguro es tu casa, porque también aquí se han cometido muchos errores. Por ejemplo, ¿qué vemos? Que las zonas que peor, que sufren más las consecuencias de una situación de este tipo, que es ciertamente muy difícil de controlar, son aquellas zonas, por ejemplo, las inundables. Si en una zona que es inundable, porque ya sabemos que lo es, porque la naturaleza es así, ahí resulta que hacemos construcciones de todo tipo, etcétera, etcétera, pues claro, la casa en la que se hizo, la casa que se levantó en una zona inundable, se va a llenar de agua, hasta arriba. Entonces, muchas de las cosas que se siguen haciendo en España, se siguen haciendo en España, es, construimos en zonas inundables, construimos en las vaguadas, en las ramblas, construimos en las zonas en donde efectivamente sabemos que por ahí pasa un cauce. Hay gente que te dice, no, no, es que aquí lleva 50 años y en este arroyo nunca ha habido agua. Claro, y llega un día en que sí hay agua, porque cuando está la huella ahí es porque efectivamente ha pasado agua alguna vez, a lo mejor hace 50 años, una riada, que entonces se llaman riadas, después gota fría y ahora danas, pero ha pasado y por tanto eso tendría que estar absolutamente prohibido, construir donde no se debe nunca construir y sin embargo, pues oye, se sigue haciendo porque los ayuntamientos en buena medida y las autonomías, etcétera, etcétera, pues tienen ingresos con todo este tipo de cuestiones. Yo quiero leer una noticia que ya hemos leído, pero vamos a repetirla ya que tenemos aquí al señor Simón, dice España es líder europeo en la destrucción de presas, ahí lo tiene, y dice, y no tiene nada que ver con la sequía. Señor Simón, ¿por qué estamos destruyendo las presas que han sido, una de las presas ha sido clave para que no se inundara Valencia, el plan sur también ha sido clave para que no se inundara Valencia? Es verdad que la naturaleza es imposible de poder pararla, pero sí se pueden tomar medidas, lo hemos dicho antes, para que verdaderamente no haya estas tragedias, ¿no? Cuando hablas con cualquier ingeniero de caminos, gente que sabe poco probablemente de cómo encauzar el agua, te dicen que evidentemente con el agua no la puedes parar, pero sí la puedes encauzar. En España hemos seguido unas políticas de la Agenda 2030 absurdas, donde los políticos, sobre todo los imbéciles que llevan la transición ecológica, han destrozado no sé cuántos embalses que son fundamentales, dicho por profesionales, para que estas cosas cuando pasen se minimice el problema más brutal que haya, que puede ser lo que ha pasado. Si nos dedicamos a no tocar los ríos, que los ríos fluyan, cosa que Europa, dijo, hay que derribar las presas, claro, ¿y quién para el agua? ¿Por qué es que las para ese agua? Todo esto que viene, insisto, de la Agenda 2030, de las políticas UOC, que estarán paradas por el ministro correspondiente del ramo, que tenemos un ministro correspondiente del ramo, que me gustaría que saliese a dar explicaciones. Bueno, pues es el ministro de, el ministro de, espérate que lo tengo aquí, es que no me sale el nombre. Las órdenes sobre todo el tema de las presas era la señora Rivera, la que ya estaba con el tema de las presas. La de transición ecológica, la de transición ecológica, ¿vale? Esos señores, que son los de transición ecológica, que salgan ahora a explicarnos por qué no hacen esto. Pero no solo ellos, no solo ellos, es la suma de la ineptitud de la mayor parte de las instituciones en España. Yo voy a poner un ejemplo, este verano, no hace tanto, este verano, he sufrido un tornado en Estados Unidos. Y yo llego con mi teléfono y me gustaría leer a la gente lo que a mí, a un teléfono de un español en medio de la Florida, en el parque Disney, me llega. Yo no soy americano, no tenía un teléfono americano y no sé cómo lo hicieron. No lo sé, pero me llegó el siguiente aviso. Servicio Nacional de Meteorología, aviso de tornado, en efecto, hasta las 9 y 15 minutos. Busque refugio ahora en un sótano o en el interior de un cuarto, en el nivel más bajo del edificio seguro. Si está al aire libre, o uno en una casa móvil, o en un vehículo, debe ir al edificio más seguro, más cercano, protéjese de proyectiles, consulte los medios informativos. Digo esto porque mientras que anoche estaban muriendo españoles, en televisión española se estaban descojonando unos imbéciles de cómo llovía por España. Y luego pusieron una película de catástrofes naturales. Cuando televisión española, lo que anoche tenía que haber hecho, era empezar a emitir en directo qué estaba pasando y qué recomendaciones le tiene que dar a la gente para que lo vea por televisión. Oiga, no se metan ustedes en los coches, no saquen sus coches, no se vayan a ustedes a sacar los coches de los ríos, en fin, toda esa serie de cosas. Aquí se pueden hacer muchas cosas para evitar todo esto, pero como vivimos rodeados de patanes, de patanes a todos los niveles en la administración pública, pues tenemos lo que tenemos, que es una desgracia importante de muchos muertos. Bueno, pues amigos, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? Encantado. Un placer. Don Gabriel, vamos a empezar primero con el comunicado que hizo la MEC. En ese comunicado, que va a salir en pantalla en breve, ¿qué decían estos señores? ¿Adelantaban una catástrofe como lo que ha pasado o no? Bueno, con respecto a la MEC, tenemos que decir que el domingo por la mañana, muy al filo de las 2 de la tarde, emitieron ese primer informe en el que pronosticaban esas lluvias generalizadas y una situación realmente complicada a partir del lunes, como realmente fue. Esto fue después de lo que usted comentaba del agricultor Juan Vilpalleter, gran amigo mío, que además el viernes ya también vaticinaba esta situación. Es decir, que se sabía por parte de la MEC como mínimo 48 horas antes que esta tragedia iba a ocurrir. ¿48 horas antes sabían que iba a pasar esto? Sí, sí, lo dice el propio informe de la MEC, que sigue colgado en su página web. El domingo antes de las 2 de la tarde, como digo, emitieron esta alerta previniendo precisamente por todo ese movimiento de masa de aire que evidentemente, si ahora mismo la MEC es capaz de pronosticar con bastante exactitud a una semana en determinada zona, cómo va a estar el clima, evidentemente con 48 horas es muy fácil, siendo que una dana también es fácil detectar porque es un movimiento absolutamente anormal de una masa de aire fría a muy alto nivel. Por eso se llama dana. Dana es depresión aislada a altos niveles. Es una masa de aire frío enorme que se mueve por encima de las demás capas de aire que son cálidas y luego al unirse, al bajar, al asentarse, al alinearse esa capa de aire frío con la capa de aire caliente, se condensa ese aire frío y intempestivamente cae ese agua de manera masiva. Es decir, que es un movimiento de aire completamente normal y fácilmente detectable por los instrumentos disponibles hoy en día. Señor Araujo, ¿quién está detrás de la AMED? Bueno, la AMED, la presidenta de AMED es María José Rayo del Olmo, íntima de Ábalos, que figura también en las investigaciones de la UCO por la trama Coldo, que era secretaria, la jefa del gabinete del secretario de Transportes, el Ministerio de Transportes de Ábalos. Así que, esta señora fue premiada con este ascenso, ¿no?, de ser presidenta de la AMED, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos, en la trama Coldo, figura también con una serie de cadenas de e-mails también intercambiados con Pedro Saura García, que en aquel momento era el secretario de Estado del Ministerio de Fomento y hoy insigne presidente de Correos tras pasar también por ser presidente de Paradores. Toda gente muy promovida, ¿no? Vamos a seguir porque quiero enseñarle imágenes que son súper impactantes de todo lo que ha pasado ayer. Lógicamente, llevamos todo el programa sacando imágenes, pero estas son terribles. Vamos a ir poniendo imágenes de lo que ayer pasó. A ver si nos lo ponen en pantalla, las imágenes, ahí tenemos, miren esto, la fuerza, la fuerza del agua, terrible, cómo va arrasando todo lo que coge, coches empotrados, casas inundadas, en definitiva, una auténtica tragedia lo que se está viendo, el agua sin ningún tipo de control. Lo cierto es que si, es que, claro, ese agua al final está en la caída natural del agua cuando hay riadas y ahí seguramente que no se tuviera que construir viviendas porque efectivamente el agua busca, busca su salida. Vemos pues ríos pues prácticamente desbordados a punto de desbordarse, ahí lo vemos, en definitiva, señor Araujo, han sido imágenes para la postulidad, hemos visto antes imágenes de gente muerta en los coches, también hemos visto imágenes de agua, tuberías de agua cortada, dicen que no está cortada el agua, pero sí hay pueblos y gente que no tiene agua, no tiene electricidad y Verdola ha dicho que no puede en muchos sitios suministrar electricidad, esto es un auténtico drama, ¿por qué dicen que todas estas cosas que estamos viendo, que hemos sacado imágenes, dicen que son buros? Es que esto es indignante, yo comparto la opinión de los compañeros allí en el plató que les estaba atentamente siguiendo y un saludo a todos ellos y evidentemente es cierto que debemos también respetar la memoria de los fallecidos en esta cuestión pero eso no es óbvice para que también exijamos las responsabilidades y critiquemos para que esto no vuelva a ocurrir porque lamentablemente ya ha ocurrido, usted perfectamente dice cómo el agua busca escaparse, esto se sabe desde la antigüedad, en la Hispania romana cuando vinieron los romanos construyeron acueductos para dirigir el agua porque había que dirigirle al agua, los visigodos, los celtíberos construían presas porque veían que España era esa orografía especial y también por la situación climatológica que tiene pues es necesario reconducir y proteger esas poblaciones que venga Sánchez ahora derribe todas esas presas diga que esto hay que reasignar fluvialmente España obedece a un plan bastante macabro don Jesús y no quiero ser conspiranoico con este tema pero realmente es alucinante que 48 horas antes la EMED haya vaticinado perfectamente la tragedia que se nos venía encima ahora vamos camino ya de los 100 muertos y aquí no dimite nadie aparece el señor Mazón ahí con un chaleco rojo como si estuviera en primera línea peleando y salvando vidas aparece el rey Felipe VI también con un chaleco caqui como si estuviera con botas como si estuviera ahí rescatando a gente y hacen todo ese circo ese teatrillo indignante y realmente lo que tenemos ahora sobre la mesa son estos casi 100 muertos que lo vamos lamentablemente a sobrepasar son muertos que se podían haber evitado que podrían seguir con nosotros si no tuviéramos esta política corrupta esta política que se dedica anoche seguramente estarían pues de fiesta de cocaína de prostituta pues han salido esta mañana todos perfectamente afectados yo estoy hasta las 4 de la mañana intentando ayudar a ubicar y a geolocalizar las víctimas según los vídeos que no llegaban para intentar saber en donde estaban y con mail la protección civil guardias civiles y policías han estado toda la noche trabajando rescatando víctimas y sin embargo vemos a los políticos de turno perfectamente afeitados maquiados duchados con su chaleco haciendo el paripé y esto amigos yo creo que ya tenemos que despertar y tenemos que quitar a esta caterva de inútiles que se han cobrado la vida de seguramente más de 100 personas y nuestra obligación ahora es sentarlos al banquillo y que nunca jamás puedan volver a ocupar un puesto público le quiero preguntar porque hay un mapa de actuaciones de la restauración fluvial que lo vamos a poner ahora mismo en pantalla donde ahí lo tenemos ese mapa habla a las claras de cómo se está acabando con presas presillas y demás elementos de construcciones hidráulicas que pueden haber influido todo esto en el desastre natural ¿no? Pues es como digo que lo sabían desde los romanos sabían que tenían que hacer estas construcciones pero ¿cómo puede venir Sánchez ahora a cargarse todo esto que nuestros mayores también que como claro como se hizo en la época de Franco eso es muy facha y hay que hay que derribar con todo ¿entiendes? entonces esto es inaceptable don Jesús esto realmente por este tema ideológico que tengamos que estar lamentando esta cantidad de muertos es terrible no solamente eso es que preponderan siempre el tema ideológico por encima de cualquier cosa por ejemplo el ayuntamiento de Vilarreal puso la alerta en valenciano que no lo entendía nadie hoy que hemos sabido que más de 600 millones de personas en todo el mundo estamos batiendo récord de hispanohablantes en el mundo a un ayuntamiento se le da por poner la alerta en valenciano una alerta más gravísima que era una presa que estaba a punto de romperse por tanto tenía que desalojar a toda la gente nadie ha desalojado a nadie esto no es como en Estados Unidos que en el en el huracán Milton en el huracán Milton pues lo que lo que han salido de autoridad es decir oigan abandonen sus casas porque van a morir ese fue el mensaje porque no hicieron este mensaje ayer pudiendo salvar esas vidas cortar las carreteras cortar la actividad comercial e industrial esta mañana veíamos el rescate de unos menores en Jerez que habían ido a clase pero como es posible que en Andalucía no se hayan suspendido la clase después de ver anoche esto que estaba ocurriendo como digo estaban los políticos pues de fiesta de cachondeo con sus cenas con sus mariscadas y no se ocupan de lo que tienen que ocuparse yo creo que ahora tiene que haber un antes y un después en la situación política que estamos padeciendo en España desde el año 78 y tenemos que solucionarlo ya definitivamente porque esto no va a ser no es la primera ni la última vez que estamos lamentando estas víctimas por la dejadez y el descuido de los políticos que muy caro nos cuestan tenemos 17 parlamentos del gasto político disparado toda la administración paralela administraciones por triplicado que nos cuesta muchísimo dinero para tener una porquería de servicios públicos como lamentablemente hemos sufrido ayer don Gabriel Aujo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un fuerte abrazo muy amable buenas noches para todos es que don Gabriel esto esto se sabía de hecho el payetet en un vídeo ya anunció la dana si también en la med anunció la dana porque no pasa vamos a escuchar al payetet el anuncio de la dana el día 25 de octubre véanlo bueno buenos días o buenas tardes a todo el mundo a resulta para que no lo sepáis porque esto no lo sabe casi nadie que desde hace unos días los que miramos el radar de meteorología porque ya están habiendo algo de lluvias se aproxima aquí a la comunidad valenciana y a todo parece el litoral del mediterráneo y la parte de andalucía se aproxima a una dana pues me gustaría antes de que yo diga nada más o mientras hago este vídeo que os paráis a mirar ahora ahora hoy hoy viernes 25 de octubre el radar de lluvia actual y veréis como no va el radar el radar de equivalencia no va no va y qué pasa que si no va la gente cuando sale a las carreteras o va a salir porque tiene que salir a la carretera no sabe por dónde llueve vale imaginaos a la semana que viene lunes o martes que aquí va a entrar una gota fría o una dana que no va el radar yo pregunto esto de quién es responsabilidad sea de la administración central que para gastarse dinero en chiringuito sí y AM tiene algo que decirme a mí algo podrías dar explicaciones a AM me gustaría que AM se ponga en contacto conmigo y me dé explicaciones porque esto me parece muy gordo a alguien habrá que descurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes porque la gente no va a estar informada porque el radar si el radar no funciona para que lo sepáis esas nubes que aparecen de azul verde donde llueve más donde llueve menos y todo eso no se ve en el radar en toda la zona de la periferia de Valencia y si no entrar el payeté no hice mentiras y el otro día el radar tampoco iba y lo estamos viendo todos los agricultores desde aquí hago un llamamiento a denunciar públicamente que me parece esto una poca vergüenza ¿cuál es el problema? ¿qué necesitáis? que los agricultores lo pagamos nosotros y hace falta ¿qué necesitáis? ¿necesitáis un compresor? porque si no emite sea porque no hay luz supongo ¿qué necesitáis? ¿eh? porque a mí me parece esto una poca vergüenza me parece lamentable y si aquí hay víctimas vamos a pedir responsabilidades si aquí hay víctimas saliendo a la carretera lo denuncio hoy viernes 25 el radar no funciona el de Valencia y el radar de Valencia rueda bastante ¿eh? es un radar es que entrad quiero que entréis que el radar actualmente de AEME no funciona ¿eh? el lunes o el martes ¿qué va a pasar? cuando caiga aquí la mundial que están anunciando la ya la dana que sí que viene que se ve que es inminente si no hay cambios ¿qué va a pasar? pues yo hago un llamamiento a la población para que entréis lo vuelvo a repetir entrad a ver el radar esto pasó hace dos o tres días y salió en un medio digital también que no funcionaba pues amigos es que el día 25 no funcionaba el radar y este señor el día 25 de octubre está anunciando un desastre natural que viene y no funcionaba el radar y es que mire lo que dice la noticia dice el AMEP afirma que el radar de vigilancia de Valencia funciona desde el lunes aunque fue dañado por un rayo claro porque dicen que es un bulo si la misma AMEP está reconociendo que fue dañado por el radar por un rayo que es ese radar ha sido clave el señor Solaeche precisamente para determinar pues lo que lo que venía pero es que a la AMEP ya le estaban avisando que venía todo esto este señor graba este vídeo el día 25 de octubre y está diciendo lo que va a pasar y tienen un radar que es fundamental para previsar a la población lo tienen estropeado cuando nos están como decía el señor César Blanco nos han subido los impuestos un 40% es que esto es o sea es verdad que hoy estamos en caliente es verdad pero es que uno ya está harto está pagando impuestos para que se lo haga hacer en cosas que no deben yo no sé pero yo que soy un ciudadano normal instruido que leo todas las noticias yo personalmente no estoy todos los días conectados a la AMEP es decir la AMEP es un órgano especializado que te avisa pero para eso lo que tenemos es un servicio público un servicio público es Televisión Española con 1200 millones de presupuesto con dos canales que muchísima gente ve la deja encendida por la mañana y lo apaga por la noche cuando se van a dormir y lógicamente a mí la AMEP puede decir misa pero es que nadie ve la AMEP nadie lee la AMEP la gente lo que tiene son los medios de comunicación y en este caso vuelvo a repetir Televisión Española Servicio Público o las televisiones regionales que también son canales públicos también para eso están eso es eso es la comunicación ya que no tenemos los adelantos de Estados Unidos que nos pueden avisar si me han dicho es verdad que si se mandó se mandó un mensaje a las 9 a las 9 de la noche se mandó un mensaje ya se había producido claro pero tengo que decir dos cosas porque me han ratificado me han rectificado perdón desde la Comunidad de Madrid una amiga que en la Comunidad de Madrid existe tienen la misma tecnología y la han puesto en práctica dos veces además el año pasado el año pasado el septiembre que lo tiene en Estados Unidos esto esto de la Comunidad de Madrid hubieran avisado a todos los móviles de todos aquellos que estuvieran en Madrid sí sea de donde sea es un tema de geolocalización todas las que están ahí te llegan aunque sea chino aunque sea chino todos te llegan en Madrid sí que está porque no está en el resto de España claro pero si son los mismos operadores son las antenas iguales esto es un tema de geolocalización no tienen ningún secreto hacer estos temas bueno pues no se ha hecho el tema también me gustaría decir que van a aprovechar ahora los políticos estos que anoche estuvieron en danza claro que han declarado zona catastrófica y nos llevamos las manos a la cabeza porque todavía las familias del volcán de Canarias están en barracones no solamente las del volcán sino que las inundaciones que hubo en Mallorca pues parece que es hace cuatro o cinco años que también hubo muertos y otras que ha habido en el Levante todavía no han cobrado absolutamente nada y esto esto porque lo han denunciado lo han denunciado los del volcán y lo han denunciado las de otras inundaciones mañana va el señor Sánchez y mañana ya sabe usted qué es lo que va a decir ¿no? que vamos a en fin a pagar todos los desperfectos y que toda aquella persona que ha perdido pues no sé su vivienda su vehículo tal pues va a ser protegida eso es mentira mucho nos tenemos que efectivamente eso no va a ocurrir eso es mentira disculpame yo ante el tema de falta de medios y de la gestión de la falta de gestión que ahí tienen los políticos españoles y la ineptitud que demuestran día a día esta mañana ha salido el alcalde de Valencia junto con la 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 del PSOE de allí Valencia y sabéis en rueda de prensa lo que han la poca vergüenza lo que han dicho que no podían contactar con guardia civil policía y bomberos de muchas de las estas sabéis por qué porque como son idiotas literalmente señores son idiotas no saben que existen los teléfonos vía satélite y que podían tener todas las comandancias por ejemplo de la guardia civil de cualquier pueblo un teléfono vía satélite pero para eso no hay dinero para eso no sabe usted se va mañana y puede comprar un teléfono vía satélite no valdrá más de 500 euros bueno pues así estos son los políticos que nos gestionan mientras tanto 2.500 millones que han dicho que dan son los mismos 2.500 millones que se les ha dado a Ceuta a Melilla y algún sitio más para tener a los inmigrantes bien refugiados no digo esto espero que a todo aquel valenciano que haya perdido y español que haya perdido sus casas les traten como mínimo les metan en hoteles de cuatro estrellas y ahora me llaméis racista o lo que queráis me da igual pues vamos a ver vamos a ver imágenes amigos antes hemos visto alguna pero vamos a seguir viendo imágenes de todos los desastres que ha habido en la comunidad valenciana concretamente en la provincia de Valencia vamos a ir poniendo imágenes ahí tenemos esa imagen es desgarradora desgarradora eso es amigos parece que estamos en un estado de guerra es una imagen que dice absolutamente todo decenas de coches ahí tenemos como están las carreteras las carreteras que tenían que haber sido cortadas inmediatamente y haber ido a servicios a los que estaban dentro haberlos refugiado para que no hubiera pasado todo lo que está pasando la verdad que es un auténtico caos desastre vemos coches pues arrollados camiones en medio de la vía bueno es una situación que parece de guerra directamente lo que se está viviendo se ha vivido en la comunidad valenciana vamos a seguir viendo imágenes ahí vemos pues coches volcados el agua en medio de la carretera bueno es que ¿por qué no se dio la alerta? ahí vemos también pues los coches como pues iban como podían la calzada lleno de de barro de de elementos que habrá que limpiarlos y una auténtica hay gente todavía que no está rescatada vemos también como pues los servicios de de rescate actuaban como podían porque eran auténticos ríos vean ese puente ese puente directamente cayó vean el puente como cayó es algo algo terrible y luego dicen que hay que dejar las cuencas de los ríos sin limpiar en definitiva amigos en definitiva es una situación calamitosa señor Sulaeche bueno volvemos a lo de siempre los márgenes del río los ríos siempre piden piden su espacio y tal yo conozco el paseo nuevo este que es tan bonito de San Sebastián tan famoso por las olas que rompen y esas olas rompen porque buscan su lugar eso se hizo un paseo artificial pero el mar busca su lugar y entonces rompe encima entonces todos los años hay que cambiar la barandilla del paseo nuevo como decía muy bien antes José Antonio Vera es decir tú no puedes haber concedido licencias urbanísticas licencias para edificar en los márgenes de río en las cuencas porque no pasan 50 años hasta que pasa yo sigo insistiendo no entiendo como los servicios públicos no estuvieron es verdad que fue a las 5 de la tarde parece ser que fue cuando cayó el diluvio los 200 y pico litros por la tarde pillándole a todo el mundo volviendo del trabajo yo esta mañana escuchaba pero por eso es clave la prevención claro escuchaba en un medio de comunicación como un hombre salía y justamente estaban los servicios de limpieza intentando arreglar la calle y se le llevó una ola o sea se le llevó toda esa riada brutal con todo porque la riada no es barro la riada son árboles son coches te arrastra absolutamente todo y detrás de él a esos pobres hombres del servicio de limpieza que estaban ayudando a la gente los arrastró y desaparecieron la ley en la que se aprobó en Europa que se llama la ley de regeneración de la naturaleza la aprobó en el partido popular el partido socialista los imputados españoles dice que no hay que tocar las cuencas de los ríos y que hay que dejar que fluyan de manera natural por eso ese puente se lo lleva por delante porque ha arrastrado todo lo que no se ha limpiado hasta que llega un momento que de la tensión que aguanta el material rompe esto claro esto parece una tontería ¿no? pero cuando uno vota y vota una ley y tal tiene que ser responsable de lo que puede haber detrás o sea que es que no vale que decir venga que crezca todo como nos da la gana hombre mira cuando estás en medio de la selva me parece perfecto pero cuando estás en las ciudades y cuando estás en sitios como Europa lo que tienes que hacer es tener cabeza y tener dos dedos de frente cosa que esta gente no tiene esa ley que os digo que va en contra del campo español precisamente va por esto porque ahora ahora el campo español en este caso el arroz y las naranjas valencianas cuánto va a sufrir el mercado cuánto van a sufrir esos agricultores quién les va a pagar las pérdidas pues eso si no es que efectivamente el tema este de las presas azudes diques etcétera claro esto es una cuestión fundamental si tú eliminas todo esto que lo que hacen es contener de alguna manera por ejemplo los sedimentos si se llega arrastrando todo ese volumen de sedimentos que es brutal efectivamente tú vas generando una bola cada vez más gorda que llega un momento en que la bola termina arrasando absolutamente con todo el asunto este que se comentaba antes del radar es claro es que eso es fundamental es importantísimo en Estados Unidos cuando llega no un huracán puede ser también una que yo he vivido algún caso en Miami de una tormenta tropical es que saben al milímetro hombre y se equivocan porque no sabes exactamente dónde va a pegar piensas que puede pegar por aquí y luego pega un poco más abajo el radar es fundamental porque antes se ha explicado claro tú tienes la dana que es una masa de aire frío pero tampoco sabes exactamente dónde va a romper puede romper en la ciudad de Valencia o puede romper un poco más abajo por eso el radar es tan fundamental que esté bien porque es el que en un momento determinado te dice va a romper en esa zona y ahí a lo mejor lo que hay que hacer es evacuar directamente que es algo que aquí no se ha hecho nunca pero que habrá que hacerlo porque es que si no puedes hacer nada de acuerdo que todo lo que estamos diciendo es cierto y es verdad tema de los azudes temas de las presas una barbaridad que se estén eliminando tema de las construcciones que se hacen donde no se debe tantas y tantas cosas pero cuando te llega a todo ese volumen de agua lo que tienes que hacer es que la gente ni vaya a trabajar ni los niños al colegio ni salga nadie a la calle y a ser posible evacuar a la gente porque si no están en el lugar de los hechos y han sido evacuados diciéndoles como en Estados Unidos cuidado que es que usted puede morir como aquí desgraciadamente hemos visto que se ha producido pues vamos a conectar tenemos a María Montero al otro lado de Skype buenas noches María ¿cómo estás? buenas noches pues mira con el corazón encogido por los testimonios que he ido recogiendo a lo largo del día de hoy de amigos que están en Valencia me he puesto un chubasquero con todo el cariño como símbolo de apoyo ya sé que con un chubasquero en casa no hago nada pero por lo menos esa imagen de que Canarias también estamos con el pueblo valenciano y pues mira os cuento relatos impresionantes he estado también entrevistando Susana Pastor ella es presidenta de una asociación ciudadana de ADC y ella está en Torrent viviendo de primera mano y nos ha pasado vídeos increíbles y también hablando con otros ciudadanos nos cuentan las quejas que hay de la gestión como estabais también apuntando porque por ejemplo Susana Pastor lo viene en su teléfono registrado recibió un mensaje un SMS de alerta al 112 a las 12 de la noche cuando ya llevaba todo el día lloviendo de alarma o sea esto es vamos a ver esto es una una gestión nefasta de aviso a los ciudadanos se han quejado efectivamente porque no fueron avisados con tiempo porque fueron al trabajo porque incluso en un centro comercial en Aldaya como es el centro o en la aire la gente había ido como si no pasara nada fue una lluvia más ahí la gente tuvo que subir a la azotea para refugiarse en la lluvia o en centros como Primar o cualquier tienda grande comercial imágenes dantescas que también tenemos vídeos de ello de cómo aparecían cadáveres en las calles y cómo nadie aparecía a identificarlos ni a recogerlos incluso familiares esperando que alguien venía a levantar un cabez porque no los querían dejar solos a sus familiares fallecidos o les daban una manta taparon con una manta y seguían a otra cosa entiendo que las fuerzas y el cuerpo de seguridad estaban desbordadas pero realmente se han habido escenas súper dolorosas para las familias desaparecidos me he contado una señora mayor preguntando por su hijo de 25 años desaparecido con una vida por delante decía por favor que esto salga en un medio de comunicación ¿dónde está mi hijo? gente llorando porque no han encontrado familiares todavía desaparecidos la gente que está viviendo allí cree que pueden haber más fallecidos porque cuando el nivel del agua empiece a bajar evidentemente van a aflorar más personas que han podido perder la vida es un testimonio dantesco de un matrimonio mayor que el agua entra en la casa y ella tenía dificultades de movilidad y con el puñado la trataron a la señora de sostener flotando en el agua hasta que en un pulo y se ahogó murió pereció en su propia casa por el agua aunque la familia trató de salvarla y de extremis vidas que se pudieran haber salvado si hubiera habido efectivamente una mejor coordinación y un aviso previo quejas contra la alcaldesa de Torrent por ejemplo contra Amparo Folgado ¿por qué? pues porque había ido me dicen los ciudadanos a casa alguna foto a algún barrio más residencial pero a los barrios deprimidos que tienen escasos recursos que también han habido fallecidos y se han quedado atrapados sin poder salir pues hay gente o autoridades que no han pasado por ahí o sea por cierto también hay algunos medios que han dicho que no falta el agua y la luz falso efectivamente hay gente que no tiene luz en su casa y que además cuando han ido a un supermercado a coger agua ya no había agua porque la gente se la había llevado y están bebiendo refrescos no tienen agua o tal en casa ni para ducharse tenemos vídeos de cañarías rotas en las calles bueno ya lo habéis visto carreteras destrozadas aferas levantadas coches apilados o sea los destrozos no solamente personal lo más importante sino también los económicos efectivamente me cuentan cosechas perdidas hemos hablado con agricultores destrozados esa huerta valenciana desde luego este año no podemos contar con ella lamentablemente y aunque ahora se declare una catastrófica como no puede ser de otra manera vamos a ver cuando llegan las ayudas ese es otro capítulo que aquí en los canales en la palma tenemos mucho de que alarma las experiencias y a ver cuando llegan las ayudas para los valencianos que lo han perdido todo fijaos que han caído 300 metros por litros por metro cuadrado y esto es algo inasumible para los ciudadanos entonces mucha gente me dicen de primera mano y Susana Pastor también que si hubieran tenido el aviso previo bien hecho la gente se habría quedado en casa y no habría habido tantas pérdidas y tantos problemas como está habiendo lamentablemente en las últimas horas o sea que suspenso al gobierno de España suspenso a Pedro Sánchez de la gestión de la aduana y suspenso también a algunos de los políticos de la comunidad valenciana como esta alcaldesa de otras zonas también muy dañadas como Riva Roja estamos viendo también la zona de Chiste en fin ya es bueno tenemos ya incontables pérdidas y sobre todo pues ese luto que tenemos todos los españoles en un día tan duro como está siendo hoy para los valencianos gracias María por tu intervención hoy aquí en un día tan especial un fuerte abrazo muchas gracias y abrazos grandes a Valencia que estamos con vosotros abrazos yo lo que quisiera avisar desde aquí como una especie de servicio público cuando veo las imágenes y por mi experiencia es que la gente está limpiando los garajes está limpiando las casas y todo eso por favor no lo hagan ustedes llamen a un notario que dé fe de los destrozos porque si no la compañía de seguros no se va a hacer cargo de ellos yo cuando estaba en San Sebastián mi despacho quedó completamente inundado e inmediatamente dimos orden de que se le invencio quieto tiene que venir el notario para que dé fe de que todos los destrozos que se han producido en las instalaciones en las casas en los comercios sobre todo y tal porque si no el seguro no se va a hacer cargo además esto va a ser el tema de los reaseguros porque las pérdidas son tan brutales que esto va a ser las compañías de reaseguros quienes se pueden hacer frente no va a ser el Estado a mi me gustaría decir a la gente porque esto también como bien dices creo que es importante que lo sepan cómo funciona el consorcio el consorcio ahora mismo tiene un número de teléfono que pueden llamar todo el mundo dejan registrado su petición de auxilio tengan o no seguro a través de eso o a través de la web del consorcio les genera un número es con un número de denuncia por decirlo así no arreglen nada porque tiene que ir un perito a peritar lo que ustedes están diciendo que ha pasado si lo arreglan cuando vayan el perito no lo ve ese consorcio de seguros que es el que luego paga esos 2.500 millones de euros que se supone que van a dar se pagan a través del consorcio como ustedes lo arreglen no se lo pagan por favor aunque sea bárbaro decir esto y yo comprendo que la gente tiene su casa mal y la quiere arreglar pero tienen que esperar a que el perito del consorcio vaya y dé fe de los daños pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes a todas las personas que tengan problemas de artrosis en las manos existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuantina no te en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnado de sustancias naturales antiinflamatorias los guantes de relax cuantina no te de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren la artrosis en la mano llamada a 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y todos aquellos que llamen a 900 730 122 de parte del mundo al rojo recibirán un 30% de descuento nos vamos a publicidad pero no se vayan atención tenemos dos noticias bombas la primera de todas Donald Trump acaba de declarar abiertamente la guerra a Maduro y ha dicho que si llega al poder va a confiscar todos los bienes de los oligarcas chavistas en los Estados Unidos de América y otra más atención me iba a repetir estamos intentando contactar con ella porque dice Elon Musk que no va a poder evitar el pucherazo al parecer las máquinas ZmadMati están ya preparadas y tienen preparado el pucherazo con estas palabras todo esto después de publicidad Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen